Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar detención de aplicaciones en cualquier Android. Aquí tenemos Nokia 5.3 con el sistema Android 11, pero en cada caso hay que hacer lo mismo. Abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Aplicaciones y Notificaciones. Creo que en cada Android es la tercera pestaña en Ajustes y ahora pulsamos, bueno, ver las X Aplicaciones, ver todas las aplicaciones y buscamos la aplicación aquí. Por ejemplo, vamos a forzar detención de Google Chrome, entonces pulsamos Google Chrome y pulsamos aquí a la derecha forzar detención, confirmamos y es todo. Muchas gracias por ver el video, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.